Los invito a registrarse y a apartar su cupo en el primer seminario de guerra espiritual aquí en Seattle, Washington, el 25 de mayo, sábado 25 de mayo. Mi hermano, usted ahí, serás libre y también aprenderás a darle libertad a otros. Te espero ahí, cupo limitado, así que de ya vais a la página nuestra, cristoulivera.org para que aparte su cupo desde ya, cupo limitado. Recuerden, primer seminario de guerra espiritual.